No te pasa a veces que tus días van para abajo, y para abajo, y para abajo, y de allí ya no pasan, se estancan, desapareces. Tienes miedo. Mucho miedo. No piensas en nada más que no salir. No te pasa a veces que notas como todo gira a tu alrededor, pero de la peor forma posible, de que eres el centro del puto mundo y que todo va mal por tu culpa. No te pasa que eres de lo peor, de lo que no hay. No te pasa a veces. No te pasa a veces. No te pasa a veces.